Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en El Solidario. Tenemos más consultas de nuestros vecinos y nuestras vecinas a través de esta alianza de micondominio.com con El Solidario de la Televisión, mi Virgi. Vamos a leerlo de inmediato. En la vecina Cintia Hernández Roldán, desde la urbanización Los Nísperos, en Valencia, Estado Carabobo. Elías, te plantea, Cintia, logramos los cobros por alícuotas, pero no tenemos aviso de cobro o cuentas y facturas para soportar gastos. Elías, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Este es un conjunto residencial de casas. Ustedes están regidos por la ley de venta de parcelas y también por el libro segundo del Código Civil. Allí tienes los elementos para superar esta circunstancia, Cintia. Además está el maravilloso Código Civil en la constitución de las asociaciones, que es lo que ustedes deben tener como una figura jurídica. Debe la Junta, deben las personas en las que ustedes delegaron la administración, la cotidianidad de la vida de la comunidad, tienen que rendir cuentas regular, periódicamente. Están obligados a eso. De lo contrario, la comunidad puede acudir en Valencia, en el estado de Carabó, no solamente en tu alcaldía, también en la gobernación. Hay instancias que sustituyeron a las antiguas jefaturas civiles y tú puedes ir a esa instancia para tener, para brindar, para tener allí, recibir allí una atención en un proceso de mediación. O sea, que convoquen a tu junta de condominio porque ellos tienen la obligación de presentar cuentas. Es muy importante que los vecinos que están en esas funciones entiendan. No es necesario imprimir nada. Se puede hacer por correo electrónico, se puede hacer de manera muy sencilla, pero es muy importante que cuando la gente se mete la mano en el bolsillo, sepa cómo se está administrando su dinero. Y esa es la responsabilidad de la Junta y de la persona que administre o de la empresa administradora. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presenta, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!